Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. El día de hoy hablaremos del Tratado del Alma de Aristóteles. Allí el filósofo elabora sobre este concepto y se pregunta en qué consiste esto que llamamos alma. Para empezar debemos hacer un señalamiento muy importante. Para Aristóteles el alma no es el concepto que se tiene en la religión o en la teología. No se trata de una conciencia moral ni aquello que es llamado por Dios cuando llega el momento de la muerte, sino que Aristóteles examina este concepto de una forma muy biológica, al grado que hay quienes han llamado el Tratado del alma más bien una biopsicología, es decir, la comprensión de lo que anima al ser vivo de una forma filosófica y muy biológica. Así pues, para Aristóteles el alma es más bien la función de la vida. El alma es la finalidad del organismo. Lo que hace que un organismo esté vivo es que se comporte de una forma determinada y esta forma está determinada por su alma. Como distintos organismos tienen distintas actividades y funciones, Aristóteles especula que entonces debe de haber varios tipos de alma. El alma más básica sería el alma vegetativa, la que tendrían las plantas. El alma vegetativa simplemente se contenta con realizar las funciones más básicas, la nutrición y la reproducción. Se necesita de un alma más sofisticada para que pueda haber nuevas funciones. El alma sensitiva puede hacer todo lo que puede hacer el alma vegetativa. Se puede nutrir y se puede reproducir. Pero también posee la percepción a través de los sentidos y la locomoción, es decir, se puede mover. El alma sensitiva sería propia de los animales. En un tercer momento tendríamos el alma intelectiva o el alma racional. Esta sería solamente de los seres humanos y corresponde a la capacidad de pensar, de hacer conceptos y de entender la realidad que nos rodea. El alma intelectiva puede hacer lo que hace el alma sensitiva y el alma vegetativa. También se puede nutrir, reproducir, moverse y tener percepciones. Observamos que las almas más sofisticadas pueden realizar las funciones de las almas más elementales, pero no viceversa, siendo el alma racional la más completa de todas. El alma racional tiene la cualidad más sofisticada de todas, que es la capacidad de la percepción y de pensar. Aristóteles divide en dos tipos de funciones esta alma racional, en el intelecto paciente y en el intelecto agente. El intelecto paciente y el intelecto agente funcionan de una forma similar a la potencia y al acto, algo de lo que ya hemos hablado en otros vídeos. Se dice que el intelecto paciente está en potencia porque puede llegar a hacer todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Así como un pedazo de madera puede convertirse en muchas formas, el intelecto paciente puede llegar a comprender una pluralidad de cosas. De alguna manera, cuando nosotros pensamos sobre un objeto, decimos metafóricamente que lo tenemos en la cabeza. Nuestro intelecto paciente puede llegar a ser la planta, si pensamos la planta, la mesa, un perro, un caballo o lo que sea que tengamos en mente. Por eso se dice que el intelecto, según Aristóteles, puede llegar a ser todas las cosas, pues todo está sujeto de a ser conocido por este intelecto paciente. Sin embargo, este intelecto paciente, como lo dice su nombre, está en potencia. Depende de que nosotros, a través de nuestros sentidos, lleguemos a ponerlo en contacto con las cosas. Esto de una forma pasiva. Sin embargo, para Aristóteles, que el intelecto sea paciente o esté en potencia no es suficiente. Se necesita, además, otra facultad del intelecto, el llamado intelecto agente. Este intelecto agente está en acto. Esto quiere decir que ya está realizado, pero está realizado en sí mismo. Es decir, no depende de nada ni de nadie para estar activado. El hecho de que el intelecto esté en acto es lo que previene al intelecto en potencia de convertirse en otra cosa. Antes que conocer las cosas, el alma es primero alma. Aristóteles utiliza una metáfora y dice que el intelecto agente es como la luz que ilumina a través de las sombras los colores y sólo así podemos ver las cosas. Aristóteles tiene que valerse de metáforas para tratar de explicar algo que resulta muy oscuro, incluso desde su propia filosofía. La tradición filosófica, desde los tiempos de Aristóteles, pasando por la Edad Media, la época moderna y contemporánea, han tratado de hacer analogías, metáforas e interpretaciones para tratar de entender este concepto que no queda del todo claro. Lo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que el intelecto agente es un acto en sí mismo, que no depende de una sensibilidad o de las percepciones para estar realizado. Y solamente a través del acto del intelecto agente es que se puede realizar lo que estaba en potencia, en el intelecto paciente. Haciendo la investigación sobre este vídeo, encontré un artículo del doctor Javier Hernández Pacheco, quien hace una analogía entre el intelecto agente y la unidad sintética de la percepción de Kant, que veremos en el futuro. Pero esta analogía a mí me parece que puede aclararnos las cosas. Lo que dice Kant es que, para que podamos percibir, tiene que haber un concepto que acompaña todas nuestras representaciones. Y este es el concepto del yo. Solo si tengo el concepto del yo de forma activa, puedo decir que conozco además el elefante, la mesa o un caballo. Pues las cosas solamente son conocidas por un sujeto, por el yo. ¿Quién sabe si Aristóteles tenía en mente algo similar? Y de hecho, este concepto del yo y toda la subjetividad es algo que se desarrolla en la modernidad, hasta los tiempos de Descartes. Sin embargo, lo que es claro es que Aristóteles se da cuenta que el intelecto no puede ser algo simplemente silencioso y pasivo, sino que tiene que haber una actividad, un acto que ponga en marcha el proceso de conocimiento y que no es posible que el entendimiento conozca de forma simplemente pasiva. Se necesita para Aristóteles del entendimiento paciente o en potencia, que reciba todas las formas, y del entendimiento en acto, que de forma activa realice una comprensión de aquello que se está entendiendo. El entendimiento agente resulta todavía más complejo, dada la interpretación que hicieron los medievales, ya que se dieron cuenta que el entendimiento agente tiene muchas cosas en común con el primer motor. Es un acto puro y se podría pensar que es eterno y perfecto, con lo cual ellos llegaron a equipararlo con el alma entendida en términos teológicos, y por tanto dedujeron de allí la inmortalidad del alma. Como puede verse, este es un concepto que ha dado mucho de qué hablar y seguirá dando. No quedan cerradas las interpretaciones que pueden hacerse del concepto del alma en Aristóteles. Sin embargo, creo que debemos hacer un esfuerzo de tratar de entender a los pensadores en sus propios términos y a través de el contexto de su propia época. Espero que estos vídeos estén ayudando para este propósito. Muchas gracias por ver este vídeo y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página de Patreon y redes sociales si quieres ayudarme. El vínculo está en la descripción. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!